Una chica en el cielo, vive en el océano salvaje, una radicencia. Luego de haber vencido 27-3 a Mariano Moreno en el último fin de semana, Newman trabaja con una semana de receso pensando en el duelo ante Cuba. El elenco quedó ahora en la quinta posición y buscará en las últimas tres fechas ganar la mayor cantidad de puntos posibles para clasificar a los play-offs y a la mejor posición. Como equipo intentamos no mirar mucho la tabla, así que nos enfocamos en que estamos muy contentos por la victoria, que la verdad que se nos dio muchas cosas a las que veníamos entrenando en la semana, así que contentos por eso y bueno, ya voy preparando el partido que viene que es Cuba, así que estas semanas van a estar lindas. Hay que seguir construyendo, tuvimos partidos que jugamos muy mal y ahora estamos remontando de vuelta, nos estamos encontrando como equipo y lo más importante ahora es unirnos y hacer las cosas bien simples y con salida adelante clasificar. Queremos buscar un juego dinámico, la verdad que por ahí la primera parte no se nos viene dando, pero creo que de a poco nos vamos engranando y nos van saliendo las cosas que queremos que nos salgan, las cosas que estamos entrenando desde el principio de año y bueno, creo que con el correr de los partidos por ahí nos vamos encontrando cada vez más y bueno, vamos paso a paso, pero creo que nos vamos encontrando. La unión de grupo, la amistad y después tenemos muy buenos forwards que nos dejan limpias las pelotas para después lastimar por afuera y para mejorar es... y ahora hay bastante, pero hay bastante trabajo que hacer, pero más que nada hay que trabajar el rack, hacer hincapié en eso para que salga lo más limpio la pelota y jugar. Estamos encontrándonos, no sé de dónde queremos porque nos gustaría siempre, obvio, estar más arriba, pero creo que en los últimos partidos encontramos cosas que al principio no pudimos encontrar, así que por ahí en estas últimas tres semanas te puedo decir que sí, que estamos como queremos, pero únicamente en esas tres semanas. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. ¡Suscríbete al canal!